Nacional y Medellín afrontarán hoy dos los fundamentales. Los Rojos buscarán mantenerse en el liderato en su visita al Deportivo Cali. Las cosas nos vienen saliendo bien en los partidos, futbolísticamente y tácticamente. Esperemos seguir así y seguir manteniendo el liderato que es lo más importante. En la Sultana del Valle, los Rojos deben mantener la consistencia ofensiva que le ha permitido ganar seis de los últimos siete partidos, anotando 15 goles y recibiendo solo cinco. Y eso vamos, a ser muy inteligentes a la hora de atacar, muy inteligentes a la hora que podamos tener la pelota. Creo que generando el fútbol que estamos generando podemos hacer las cosas bien. Los Verdes, por su parte, buscarán ante Once Caldas mantenerse en los ocho primeros ante un rival que marcha tercero en la tabla. Un excelente partido, un clásico prácticamente. Sabemos que están por encima de nosotros, entonces nosotros vamos a dar todo y a sumar de tres de local. De locales, los Verdes tendrán que mantener su solidez defensiva ante un ataque blanco que es el más goleador del torneo, con 22 goles anotados. Sabemos los delanteros que ellos tienen que... que están pasando por un buen momento. Tenemos que respaldarnos bien. Medellín repetiría el equipo que ganó ante una autónoma y Nacional alinearía a un equipo mixto. Gracias. Gracias. Gracias.